La pintura que estamos haciendo es con carbonato y acrílico, que es el producto comprado en el exterior. Como este que está saliendo la pintura, que mejora la calidad y es una pintura muy buena, con mucha resistencia. Gracias a Dios y al dueño de la fábrica que se le ocurrió un día montar esta mini industria, le ha dado vida a unos cuantos trabajadores que nos hacemos partícipes de ella. ¿Cuánto ganan los trabajadores aquí? Nosotros oscilamos entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales. ¿Y cómo ha impactado la carrera de ordenamiento en ustedes? No, hasta el momento la hemos acogido con mucho respeto y confianza en que todo lo que se hace es para el bienestar del pueblo. Tenemos una gama de colores que, por ejemplo, no lo tenemos diseñado, pero nos lo piden y nosotros lo hacemos también. ¿Qué gama de colores tienen? Por ejemplo, tenemos rosado, tenemos beige, tenemos lila, tenemos castaño claro, castaño oscuro, tenemos terracota carmelita, tenemos verde fuerte, tenemos verde claro, azul claro, azul fuerte y así es excesivamente. ¿Cuántos trabajadores tiene esta mini industria? Aquí somos 6 trabajadores. No, ahora con el reordenamiento este que se está haciendo, nos dio la posibilidad de nosotros poder crecer y desarrollar un poquito más el trabajo. Y entonces estamos ampliando, que anteriormente no teníamos oficinas y por eso es que ahora lo que estamos haciendo de albañilería, lo trabajador de albañilería, que estamos haciendo una oficina conjuntamente ampliando el almacén para poder entonces poder comprar mayor cantidad de materia prima. Que anteriormente no teníamos donde almacenarlas y entonces no podíamos desarrollarlas porque no teníamos capacidad tampoco. Ahora con este nuevo reordenamiento que se hizo, nos da la posibilidad de nosotros poder desarrollar un poquito más, crecer en el negocio. Y así poder ofertarle un poco más al país porque gracias a los impuestos que se pagan aquí en la fábrica, es un aporte más que se le da al país. Y así poder ofertarle un poco más que se le da albañilería. Área de pintura y entonces de fabricación de pintura. Y entonces aquí tenemos. Aquí este material para trabajar que son pintura semi elaborada que viene del exterior. Todos estos cochilitos es materia prima que viene del exterior. Que con esa materia prima es que nosotros fabricamos la pintura. aplican la ciencia en esta industria si, si, desde que fundamos es a través de la ciencia y la tecnología porque todo es con algo todos los equipos que están aquí es por invento propio la idea que ha tenido el dueño de la fábrica conjuntamente con el técnico que le ha diseñado las máquinas para trabajar entonces está el ingenio del hombre puesto en esta mini industria lo cual le agradece a la población es un tanque gris que se está haciendo ¿cómo logran humanizar el trabajo? bueno, el trabajo se ha humanizado porque anteriormente nosotros con esta máquina nosotros humanizamos el trabajo porque anteriormente teníamos como un coladorcito de mano colarlo en un tanque y ahora mismo le voy a hacer la demostración de una y de otra todo lo que nosotros con esta máquina logramos ya humanizar el trabajo bueno, anteriormente el trabajo nosotros aquí lo hacíamos manual con este jivecito sobre un tanque le íbamos echando le íbamos volteando ahí y era que logramos ese trabajito que se está haciendo ahora con la máquina nosotros en el día nosotros podíamos hacer de 6 a 7 tanques de pintura colándolo por este jivecito ahora con esta nueva adaptación que se hizo con la máquina nosotros en el mediodía logramos colar hasta 15 tanques que es un ahorro grande de energía para nosotros y aumenta a la misma vez para la producción ¿Puedes suministrar el trabajo del hombre aquí? sí, así mismo es un trabajo que llegó para humanizar el trabajo el trabajo del hombre ¿Y en qué piensas cuando estás realizando la mezcla de colores? bueno, es algo tan bonito que uno cuando comienza a trabajar se va enfocando en el trabajo y se olvida del entorno por el buen resultado que uno tiene del trabajo y que uno ve que con su sacrificio se va logrando el objetivo que es hacer una pintura con mayor calidad y que la población salga satisfecha ¿Y cuánto tiempo lleva en esta mena industria? bueno, yo llevo sobre 6 años trabajando aquí ella se fundó hace 8 años y yo llevo 6 años trabajando para la fábrica ¿Feliz con la labor que realizas? sí, sí, muy contento y agradecido del trabajo agradecido de... le doy gracias a Dios y a la misma vez a Antonio Corona que fue el que depositó confianza en mí para yo poder desempeñar la labor que estoy llevando hoy en día aquí en la fábrica ¿Y cómo adquirieron estas máquinas? esta máquina se hicieron a través de... de desechos, de... pues casi todo es hecho con pedazos de cabilla para llegar a recuperar exacto, tanques que nosotros ya teníamos en defluso y entonces lo fuimos moldeando hasta lograr hacer la maquinita ¿todos son iguales así en criolla? sí, son todos los equipos que tenemos aquí con criolla aquí no hay nada original y los motores son motores recuperados ya de maquina... de lavadoras rusas que ya han dejado de estar en uso y el motor ha estado bueno y nosotros le hemos hecho la adaptación a... a la maquina y nos ha dado buen resultado por el momento quizás más adelante podamos mejorarla pero hasta el momento nos ha dado resultado la maquina que tenemos por lo menos la pintura sale con más calidad porque se cuela, se hace menos derroche de material y la... y la pata sale con mayor calidad que es el objetivo fundamental para que la pintura pueda tener buena viscosidad final ¿cuáles son los colores que más demanda la población y las entidades? bueno, para la población y las entidades uno de los colores más comerciales es el blanco, el marfil, el salmón y el verde que es lo que más pide la población ¿siempre tienen disponibilidad de pintura? sí, sí, siempre